en la primera parte de este tutorial sobre el panel línea de tiempo de adobe premiere vimos todos los elementos que lo forman y las opciones que nos permiten personalizar este panel a nuestro gusto una vez que sabemos los elementos que lo forman vamos a ver sus funciones sobre todo la de los botones que forman parte de este panel estos elementos nos van a ser de gran ayuda y nos van a facilitar mucho el proceso de edición vamos a poder organizarnos mucho mejor si utilizamos marcadores y comentarios también vamos a tener un control exacto sobre las pistas que queremos que se inserten los vídeos que nos traigamos a la línea de tiempo una vez los clips estén en la línea de tiempo vamos a tener también un control exacto sobre las pistas en las que queremos que se produzcan las acciones que nosotros vayamos realizando durante la edición como por ejemplo copiar y pegar o movernos entre clips vamos a tener botones que nos van a ayudar a que la unión entre los cortes de los clips sean mucho más precisa y también nos van a simplificar esos proyectos que son muy largos ya que vamos a poder incluir secuencias dentro de otras secuencias por supuesto vamos a poder activar y desactivar las pistas en la línea de tiempo vamos a poder bloquearla añadir efectos y monitorizar el volumen de cada pista por separado en este vídeo vamos a ver el uso de todos los botones que forman parte del panel línea de tiempo ¿estás preparado? Comenzamos el tutorial de esta segunda parte en donde vamos a ver las funciones de los botones del panel línea de tiempo comencemos con los que se encuentran en la parte superior izquierda los ajustes de visualización los vimos en la primera parte y se accede a ello usando este botón con un icono de una herramienta el botón agregar marcador nos va a permitir crear puntos indicativos en nuestra línea de tiempo para crearlo es tan fácil como buscar el punto exacto donde queremos que se ubique usando el cabezal de reproducción y sobre todo teniendo la precaución de que no se encuentra ningún clic seleccionado para quitar cualquier selección de clip pulsar en un lugar que no contenga ninguna pista en la línea de tiempo una vez que no tengamos ningún clic seleccionado pulsar en el botón crear marcador y como ves aparece el icono de marcador en la regla de tiempo porque comenté anteriormente que hay que tener precaución de no tener un clic activado te lo muestro en un ejemplo si tenemos un clic seleccionado voy a buscar otro punto diferente para crear el marcador y pulsamos en crear marcador este se creará en el clip como puedes ver en el panel origen y no en la secuencia del panel línea de tiempo una vez tenemos el marcador podemos editarlo si hacemos doble clic en él se nos abre la ventana marcador en ella podremos darle un nombre por ejemplo insertar título escribir un comentario si nos parece oportuno y elegir un color para el marcador por ejemplo voy a seleccionar que sea de color rojo las demás opciones de los marcadores las veremos más detenidamente en futuros vídeos de este curso del diccionario de premiere si pulsamos aceptar se habrán realizado los cambios ahora tenemos una marca en este punto que nos indica algo si en lugar de un punto queremos marcar un rango de tiempo en las opciones de creación del marcador podemos darle una duración por ejemplo tres segundos si pulsamos en aceptar fíjate que el icono ha cambiado ahora nos marca un rango de tiempo de tres segundos si queremos leer el título del marcador en la línea de tiempo este puede ser un buen truco para hacer mayor el rango de tiempo es tan fácil como hacer clic en uno de los extremos y agrandarlo hasta que se lea completamente el título del marcador los marcadores se pueden mover de lugar tan fácil como hacer clic en él y dejando el clic mantenido desplazarlo por la regla de tiempo para eliminarlo pulsamos en él con el botón derecho del ratón y seleccionamos borrar marcador seleccionado en el caso de tener muchos marcadores podemos movernos entre ellos si tenemos el cabezal de reproducción entre estos dos marcadores vamos a poder movernos al siguiente marcador pulsando en la regla de tiempo y con el botón derecho seleccionar ir al marcador siguiente o también podremos ir al marcador anterior si por el motivo que sea ya no necesitamos tener los marcadores en la línea de tiempo podemos eliminarlos todos a la vez nos aseguramos de nuevo que no tenemos ningún clic seleccionado pulsamos con el botón derecho del ratón en la línea de tiempo y pulsamos en borrar todos los marcadores si no has tenido la precaución de comprobar que no tienes ningún clic seleccionado como por ejemplo en este caso si pulsamos para borrar todos los marcadores no te va a dar dicha opción los archivos que contienen vídeo y audio por defecto están vinculados qué quiere decir esto pues que si los movemos de lugar en la línea de tiempo cambiaremos de lugar ambas pistas del clic sin embargo este vínculo podemos eliminarlo si en algún momento de la edición necesitamos mover sólo una pista determinada de un clic para ello tenemos el botón selección vinculada si lo desactivamos podremos seleccionar una de las pistas del clic ya sea de audio o de vídeo y cambiarla de lugar si volvemos a activar la selección vinculada de nuevo el clic se moverá con sus pistas vinculadas aunque estén como en este caso desincronizadas este cartel en rojo con una numeración nos indica que el audio y el vídeo están desincronizados y el valor nos muestra el tiempo que se ha desincronizado 32 segundos y 15 fotogramas si queremos que en un clic determinado se desvinculen sus pistas para el resto de la edición es tan fácil como seleccionarlo y con el botón derecho del ratón pulsar en desvincular y a partir de ahora serán dos clics individuales para poder desvincular un clip es necesario que el botón selección vinculada esté activo si no lo está como es en este caso si quisiéramos desvincular el clip la opción no estaría disponible el siguiente botón que vamos a ver es el de ajustar en la línea de tiempo representado por un imán si está activado si movemos un determinado clic al acercarlo a otro se moverá hasta pegarse automáticamente como si estuviesen atraídos magnéticamente si lo desactivamos esta atracción desaparece ahora el hacer que coincidan los cortes de los clips es mucho más complicado voy a activarlo y voy a aprovechar para contarte un truco si queremos mover este clic hasta este punto al soltarlo borraremos parte del clic que se encontraba en ese lugar si a la vez que lo desplazamos mantenemos la tecla control si usas windows o comando si usas más pulsada aparecerán estas flechas que nos indican que cuando lo coloquemos en la nueva ubicación todos los clics situados a la derecha se desplazarán y por lo tanto no se sobre escribirá los huecos generados durante la edición podemos eliminarlo pulsamos en ello y con el botón derecho del ratón seleccionamos eliminar rizo cuando trabajamos en proyectos con varias secuencias como es el caso de este ejemplo podemos incluir secuencias dentro de otras secuencias y elegir cómo queremos que se produzca la inserción de secuencias usando su botón correspondiente vamos a verlo mediante un ejemplo tenemos la secuencia 2 y la queremos incluir en la secuencia secretos línea de tiempo en este punto seleccionado por el cabezal de reproducción si tenemos el botón de inserción de secuencia desactivado vamos al panel proyecto seleccionamos la secuencia que queremos insertar en nuestro caso la secuencia 2 y la arrastramos hasta la línea de tiempo para situarla en el punto elegido para que no nos sobre escriba pulsamos como vimos ante la tecla control o comando y ya tendremos todos los clics que forman parte de la secuencia 2 incluidos dentro de la secuencia principal que ocurre si volvemos al principio y esta vez dejamos activado el botón de insertar y sobre escribir secuencia pues ocurre que al llevarnos la secuencia a la línea de tiempo se nos incluye como un clic anidado es decir como un único archivo para ver los clics que la componen habría que hacer doble clic en ella y se nos abre la pestaña de dicha secuencia donde podríamos editar su contenido podemos modificar los colores de los clics que se encuentran dentro del panel línea de tiempo este recurso puede ser muy útil para organizarnos mejor en la edición es tan fácil como seleccionar el clip y con el botón derecho del ratón pulsar en etiqueta y elegir el color deseado por ejemplo amarillo por cierto si te gusta el contenido del canal y quieres formar parte de esta comunidad suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos vamos a ver a continuación todos los botones situados en las pistas de vídeo y de audio tenemos a la izquierda del todo los conmutadores de pista para inserción y sobre escritura con ellos vamos a poder elegir en qué pista se van a incluir el material que importemos a la línea de tiempo desde el panel origen usando los botones de insertar y sobre escribir tenemos este vídeo en el panel origen y lo vamos a importar a la línea de tiempo situamos el cabezal de reproducción en el lugar exacto por ejemplo aquí y con estos conmutadores elegimos la pista de audio y de vídeo donde queremos que se inserte el vídeo por ejemplo el vídeo lo vamos a colocar en la pista 3 y el audio en la pista de audio 2 si pulsamos en sobre escribir en el panel origen estos se incluirán en la línea de tiempo en las pistas seleccionadas por los conmutadores si por el contrario seleccionamos insertar se importará a la línea de tiempo en el lugar seleccionado y desplazará las pistas situadas a la derecha del punto elegido en este proceso que hemos visto podemos elegir qué pistas se van a comportar de esta forma es decir cuáles se van a desplazar hacia la derecha al insertar un clic desde el panel origen si por ejemplo no queremos que la pista a 1 de audio se desplace al insertar quitaríamos el bloqueo de sincronización de esta forma al quitar este bloqueo las pistas de audio a 1 no se desplazará al insertar si pulsamos en insertar desde el panel origen con la pista a 1 con el bloqueo eliminado todas las pistas se desplazarán menos la pista de audio a 1 de sincronizándose todos los clips que se encuentren en la pista a 1 situado a la derecha del punto donde hemos insertado el clic estos conmutadores yo personalmente no suelo usarlos nunca ya que en mi opinión no es nada útil su uso cada pista cuenta con un conmutador de direccionamiento este se usa para seleccionar la pista donde queremos dirigir una determinada acción por ejemplo usando los botones de dirección arriba y abajo del teclado nos movemos en la pista de tiempo entre los cortes de los clips si seleccionamos la pista de vídeo v1 el cabezal se moverá al pulsar en los botones direccionales del teclado de corte a corte teniendo sólo en cuenta los clips situados en la pista v1 si seleccionamos la pista v2 ahora al pulsar las teclas direccionales el cabezal se moverá de corte a corte pero esta vez teniendo en cuenta sólo los clips de la pista de vídeo 2 si tenemos ambas pistas seleccionadas se moverá teniendo en cuenta dichas pistas estos selectores son muy útiles cuando realizamos un copiar y pegar dentro de la línea de tiempo hay que tener en cuenta un dato premiere siempre va a pegar los clips en la pista numérica más baja que esté seleccionada por estos conmutadores de pistas en este caso en la pista v1 aunque tengamos las pistas v2 y v3 seleccionadas se pegará siempre en la pista v1 por ejemplo copiamos el vídeo 0 7 seleccionándolo y pulsando las teclas control más c en windows y comando más c en mac colocamos el cabezal en el lugar donde queremos pegarlo y pulsamos control más v o comando más v como puedes ver lo copian la pista v1 que es la más baja de todas las pistas que están seleccionadas si queremos por ejemplo que se pegue el vídeo en la pista 3 desactivamos los conmutadores v1 y v2 dejando activo el v3 si el audio queremos que se pegue en la pista 2 de audio la activamos y desactivamos la pista a 1 si ahora copiamos el clip de vídeo 0 7 y lo pegamos en el lugar asignado por el cabezal de reproducción este se pegará en las pistas seleccionadas por los conmutadores vamos a poder también bloquear las pistas para impedir por ejemplo cambios en ellas por error en cada pista tenemos un botón representado por un candado si lo activamos premier no señala de esta forma que la pista está bloqueada si quisiéramos incluir un nuevo clic a esa pista sería imposible tampoco podremos mover ningún clic de esa pista hasta que eliminemos su bloqueo usando los siguientes botones que vamos a ver a continuación podremos excluir cualquier pista de las previsualizaciones y exportaciones con el botón conmutar salida de pista representado por un ojo elegiremos si queremos que la pista de vídeo se vea o no por ejemplo si desactivó la vista de la pista de vídeo 2 dejaremos de ver el cartel hay que tener en cuenta que estos botones si influyen en el exportado final de nuestro vídeo tal y como está ahora si lo exportamos no aparecerá el cartel para volver a ver el cartel activamos de nuevo la vista de la pista de vídeo 2 en los archivos de audio tenemos también la posibilidad de excluir pistas de las previsualizaciones y exportaciones el botón silenciar pistas representado por la letra m elimina el sonido de la pista si silenciamos la pista a 1 y lo reproducimos no escucharemos el sonido del micrófono solo la banda sonora y el efecto de sonido el botón pista solo hace todo lo contrario si se activa solo escucharemos el sonido de la pista a 1 las demás no se escucharán en la primera parte de este tutorial sobre el panel línea de tiempo de adobe premiere a continuación algunos de los botones que vamos a ver no aparecen por defecto en las pistas en el vídeo anterior vimos cómo añadirla es tan fácil como pulsar con el botón derecho del ratón dentro de la pista seleccionar personalizar arrastrar los botones que queramos incluir dentro de la pista y por último pulsar aceptar el botón habilitar pista para grabación nos sirve para elegir la pista donde queremos que se incluya una grabación de sonido que realicemos en premiere usando un micrófono colocamos el cabezal de reproducción en el lugar donde queremos que comience el audio que vamos a grabar usando el micrófono activamos pulsando el botón de habilitar pista para grabación la pista donde queremos que se incluya el archivo una vez grabado por ejemplo en la pista a 1 y una vez estemos preparados pulsamos en el botón grabación voz en off para comenzar una vez que sabemos los elementos que lo forman vamos a ver una vez terminada pulsamos de nuevo en el botón grabación voz en off y aparecerá en la pista seleccionada el nuevo clip de audio con el resultado de nuestra locución y por supuesto también lo tendremos en el panel proyecto en las pistas de audio tenemos un control de volumen de pista con el cual vamos a poder modificar el volumen de todos los clips de audio que se encuentren en dicha pista también vamos a poder modificar el equilibrio izquierda a derecha del audio de todos los clips que se encuentren en dicha pista este control nos permite por ejemplo conseguir que en equipos estéreo los sonidos incluidos en esa pista se escuchen solo en un altavoz el derecho o el izquierdo y ya por último para terminar tenemos el medidor de pistas este nos mostrará al reproducirlo dicha medición en cada clip de audio por separado bueno espero como siempre que esta segunda parte sobre el panel línea de tiempo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo en el siguiente vídeo del diccionario de premiere veremos más detenidamente el panel herramienta por lo tanto si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo i